¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Los Tuzos chocarán con el rebaño en un partido correspondiente a la séptima fecha. Dale like al video si crees que Chivas ganará este partido y comenta si crees que Pachuca ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos de la Liga MX en vivo. Y no te pierdas de los memes al final de cada video. Pachuca está en una crisis importante, así lo confirmó su más reciente derrota como local 1-0 ante el Atlas. Los Tuzos son los últimos de la clasificación con tan solo dos unidades. Manejan un saldo negativo de dos empates y cuatro derrotas. De no cambiar pronto con resultados contundentes vendrán cambios al club. Chivas por su parte viene de rescatar un empate ante el Necaxa con la sensación de que pudieron haber dado más por obtener el triunfo. Actualmente marchando hacia vos con seis puntos, manejan un registro de uno ganado, tres empatados y dos perdidos. El pronóstico para este partido es un 1-0 a favor de Chivas. Dime en los comentarios quién crees que ganará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Fox Sports. El Pachuca vs Chivas lo podrás disfrutar el lunes 22 de febrero a las 9pm. Cuando Chivas ganó un partido, despertó el gigante. Pero después se vuelve a quedar dormido cuatro o cinco jornadas. Perdimos. ¡Chelus Marak! Creo que él habla por todos. Chivas viendo que Santander le está ayudando a Toluca. ¡Ya tu era a mí! Nadie, los equipos raros. Hay que jugar los lunes. ¡Eres un enfermo, amigo! Chivas en dos partidos metió siete goles. Pero dos fueron autogoles. ¿Por qué? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué siempre me saboteo a mí mismo? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dime por qué! Los de Chivas viendo a Santander ayudará al Tolteca. ¡Duren! ¡Ay, ya no hay buenos días, Bart! ¡Solo días! Macías cometiendo autogol. Pero también metiendo el gol del empate. ¡La afición! ¡Eres cruel, pero justo! Cudiño, ¿y si mejor le meten gol al rival? ¡Mire! ¡No sé, Bob Esponja! ¡Arruinaría nuestro estilo! ¡Estilo! Como cuando ya no tienes para los refuerzos. ¡Cooperen, cooperen, damas y caballeros! ¡Perdonen la breve interrupción! ¡Soy un niño que nació sin papilas gustativas! ¡Les voy a mostrar! Cuando miras tu amor en San Valentín ayudando a otro. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. ¡Nos reemplazó! ¡Vámonos! El que vende, el que compra, el que gana. ¡Chicotes, canelos! ¡Pinche Kakaroto está cagado en feria! ¡Ay, como la vende de Doctor y pantalones naranjas de poliéster! ¡El chavo es vivo! ¡Se sabe mover! ¡Esa pobreza de plantel! ¡Ese ratonerismo descarado! ¡Esa falta de delanteros! ¡Tú debes ser el necaxa! ¡Wow! ¡Es como si ese sujeto dijera lo que todos pensamos! Cuando le ganas al Atlas, en ser el peor del torneo. ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡El pollo briseño al ver que Gudiño recibió un autogol del J.K. ¡Gari! ¡Creí que teníamos algo especiáal! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazan TW. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal!